Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber sin saber el camino. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y poder sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y poder sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y poder sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y poder sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y poder sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y poder sin saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi inconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro, yo tengo curiosidad por saber qué pasará, quiero entrar y saber sin saber el camino, la luz está en mis pensamientos todos es claros, el futuro es luminoso, mi mente todo lo alumbra, mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente, dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro, yo tengo curiosidad por saber qué pasará, quiero entrar y saber sin saber el camino, la luz está en mis pensamientos todos es claros, el futuro es luminoso, mi mente todo lo alumbra, mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente, dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro, yo tengo curiosidad por saber qué pasará, quiero entrar y saber sin saber el camino, la luz está en mis pensamientos todos es claros, el futuro es luminoso, mi mente todo lo alumbra, mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente, dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro, yo soy mi propio maestro, yo soy mi propio maestro, yo tengo curiosidad por saber qué pasará, quiero entrar y saber sin saber el camino, la luz está en mis pensamientos todos es claros, el futuro es luminoso, mi mente todo lo alumbra, mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente, dejo que la tranquilidad invada mi mente, dejo que la tranquilidad invada mi mente, dejo que la tranquilidad invada mi mente, yo soy mi propio maestro, yo tengo curiosidad por saber qué pasará, quiero entrar y saber sin saber el camino, la luz está en mis pensamientos todos es claros, el futuro es luminoso, mi mente todo lo alumbra, mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente, dejo que la tranquilidad invada 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 mi mente, dejo que la tranquilidad me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente, dejo que la tranquilidad Mi mente todo lo alumbra. Mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber cómo saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber cómo saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber cómo saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. Yo soy mi propio maestro. Yo soy mi propio maestro. Yo tengo curiosidad por saber qué pasará. Quiero entrar y saber cómo saber el camino. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. Mi mente todo lo alumbra. Mi subconsciente me ayudará a estar en pleno dominio de mi mente. Dejo que la tranquilidad invada mi mente. La luz está en mi pensamiento y todo es claro. El futuro es luminoso. El futuro es luminoso. El futuro es luminoso. El futuro es luminoso. Gracias.